Alfonso Domenech, el ganador de la carrera. Felicitaciones, Alfonso, mientras hace el uno con su hijo, felicitaciones, contundente. Bueno, muchas gracias, la verdad que primero agradecer a todo el equipo de Galarza, a Silva por los motores, a todos mis sponsors, a todos los mecánicos, la verdad que hay un grupo muy lindo y bueno, gracias a ellos que se dio todo esto, así que la verdad que muy contentos, desde que arrancamos el fin de tener un auto contundente. ¿Cómo ha sido la competencia que te permita sumar otro triunfo en este año? Bien, bien, una lástima que no estamos ya casi en la pelea para la Copa, pero bueno, ganar no es poco y bueno, la verdad que muy contentos de ya llegar a las últimas fechas. Pero permite llegar motivado el Villicuna, el Coronación. Obvio, obvio, esto nos da fuerza y gana para lo que sigue. Felicitaciones. Gracias.